Bueno, nuevamente llegaste al gol siendo defensor. ¿Qué se siente? Sí, es una alegría muy grande. La verdad que no me importa quién hace el gol, solo es mejor para el equipo y seguir sumando es mejor. En lo personal, no sé qué sentís porque decís que no te importa quién haga el gol, pero repetidas veces en el campeonato has podido jugar a tu equipo en el marcador. Y si lo puedo hacer, lo hago, pero la verdad que es una alegría muy grande hacer un gol y que todos tengan abrazar, es único. ¿Se entrena durante la semana eso? Sí, se entrena, juegan los partidos, los hacemos, y si lo hacemos mejor, cada vez vamos mejorando y nos va saliendo mejor, digamos. Bueno, se podría decir que un primer tiempo a la perfección para Chacras, pero ¿qué pasó en el segundo? En el segundo creo que empezaron a jugar un poco más los pelotazos. Nosotros no supimos bajar la pelota hasta que en un momento pudimos bajarla y bueno, ahí llegó el cuarto gol. Bueno, muchas gracias, Moli.